Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal. En el día de hoy vamos a ajustar algunos parámetros de nuestro Shooter Zombie. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a nuestro personaje, yo estoy haciendo unas pruebas. Y a crear una tecla con F, yo usé el suicidio y vean ustedes lo que es. Y finalmente se ve por aquí el gasto del personaje. Entonces eso es lo que quiero que suceda cuando muera mi personaje. Esto yo lo tengo en malla. Voy a dejarlo como lo tenía antes. Este es el Rattdor. Lo dejamos en Rattdor, en la malla. Y el componente de cápsula lo tengo aquí en Pawn. Y aquí lo tengo en... Entonces vamos a ir al Zombie. Bueno, primero esto voy a desconectarlo para quien no lo desee. Y aquí en el Zombie cuando me haga el daño y ese daño sea la salud menor o igual a cero. Pues en ese punto voy a simular esos físicos. Otra cosa a tener en cuenta que hice fue pistola equipada hasta escopeta en mano. Pues también ajusté esos físicos y le puse que no hubiese colisión. Porque si le ponemos que hay colisión vean lo que sucede. Voy a poner bloqueo dinámico que es la colisión que tenía me parece. Y voy a activar este nuevamente. Entonces si le ponemos que hay colisión y me muero, pues salgo remotando para todos lados. ¿Por qué? Porque choco con los Static Mesh, que son esas armas. Entonces esto tenemos que ponerle que no hay colisión. No hay colisión. ¿Ok? Y aún así, vea, fíjese usted que puedo sacar las armas como corresponden, hacer uso de ellas, disparar, apuntar, todo como corresponden y me puedo muerir. Bien, entonces, bueno, dicho esto, esto me lo voy a desconectar, voy a compilar aquí y voy a este personaje. Entonces en esta parte de aquí, pues ajusto la colisión, ajusto simular físico como lo teníamos antes. Y esperamos esos 5 segundos y pues me aparece el Game Game Over. De este punto igual, lo mismo. Y me aparecería ahí el Game Over de compilar. Ahora sí voy a dejar que me maten. Y le había puesto que me hiciera un daño de 100. A ver si me hace el daño. Ahí está. Voy a hacer un poquito más real esto. Es que le puse un daño de 100. Voy a hacerle que me haga el daño que correspondía aquí. Era, me parece que era 5. El daño, en este lado era 1. Y me pegaba con la mano era 1. Y cuando me mordía era 5. Así lo tenía antes. Pero antes de eso quiero hacer lo siguiente. En este punto la velocidad del zombie quiero que me suba a un 100. Sí, no. Un 300. Cuando su velocidad inicial es de... De 60. Bien. Entonces esto lo voy a compilar. Y cuando me vea quiero que suba esa velocidad. Ahí está subida. Y me estaría atacando. Me genera 5 de daño por mordida. Y uno es en... ¿Cómo se llama? Pues en el... Ahí está. Ahí me muero. Hola amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En el día de hoy vamos a ver cómo recargar nuestras balas. De nuestra escopeta y nuestra pistola. Tanto para... Para nuestra pistola y nuestra escopeta. Pero tenemos dos formas. Tenemos... Recordemos que tenemos las balas. Y tenemos un cargador. Así que vamos a hacerlo con las dos siguientes cosas. Lo primero que vamos a hacer es editar. Vamos a ir a ajuste de proyecto. Y vamos a ir a... Entrada, 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 entrada. Y vamos a crear una tecla que yo ya la tengo. La tecla R. Le puse recargar. ¿Ok? Esto lo hacemos así. Le puse aquí. Le ponemos aquí un nombre. En este caso le puse recargar. Y le di una tecla aquí en esta parte de aquí. Eh... Pues... Aquí en Keyboard. Eligí la tecla... O bueno, tú elegirás la tecla que más... Eh... Quieras. Esto lo voy a borrar. Y tenemos ahí el recargar. Vamos a abrir nuestro personaje. Pablo Charakter. Y aquí vamos a llamar a esta función. Pues... El clic derecho y le ponemos recargar. Recargar. ¿Bien? Entonces yo aquí tengo unas variables. Eh... Que simplemente hice clic aquí en variable. Eh... Le puse por ejemplo, eh... Munición... Voy a dejarlo así. Munición pistola. Y eh... Vine aquí y lo cambié. En vez de booleán le puse el tipo entero. ¿Ok? Al compilar, si yo compilo, aquí me aparece un parámetro de esa munición. Pues lo dejamos en celo. No falta mover nada. Puedo borrar este. Acaba mostrando. Entonces vamos a crear cuatro variables. Una llamada munición pistola. Creo que esta ya la creamos en capítulos anteriores. No estoy seguro. Munición escopeta. Eh... Cargador pistola. Cargador escopeta. ¿Bien? Una vez hecho esto, lo primero es hacer... Eh... Está aquí abajo. Eh... Esta parte de aquí de disparar. Pues lo teníamos así. Munición escopeta. Si era mayor a cero, pues podía disparar. Aquí verificamos si munición pistola era mayor a cero, podíamos disparar. Si era menor a cero, pues lógicamente no disparar. Teniendo eso ya listo, vamos de nuevo a nuestro... ¿Dónde está? Ah, esta parte también es importante. En un evento de gameplay, añadí nuevos pymes. Y desde aquí ajusté, pues la munición de pistola. Es decir, si yo vengo aquí y le doy a play. Y por ejemplo saco la pistola. De un minuto, activo, me aparece 12 balas más un cargador. ¿Ok? Voy a guardar la pistola, voy a sacar la escopeta. Entonces tengo 9 balas más 2 cargadores. Eso lo hice a través de lo que les estoy explicando ahora, de este evento gameplay. Entonces lo ajusté de la siguiente manera. Que me mostraran en un principio 12 balas de pistola. Munición de pistola 12. Cargador de pistola me mostrará 1. Munición de escopeta me mostrará 9. Y cargador de escopeta me mostrará 2. Bien. Hecho esto, entonces ya pasaríamos aquí a la tecla de recargar. Lo primero que vamos a hacer es ajustar. Pues, primero vamos a verificar si pistola en mano. Vamos a ponerle aquí, pistola en mano, es visible. Misibilidad, es visible. Si se cumple este parámetro. Vamos a llamar aquí, indífrica. Ok. Entonces se lo dejamos confesionado. Verificamos primeramente si tenemos la pistola en la mano. Si está en la mano, pues, vamos a hacer lo siguiente. Si está en la mano, entonces vamos a munición pistola. Munición en jet, munición pistola. Vamos a verificar si es igual a cero. Si munición pistola es igual a cero, aquí llamamos un bifurka. Si es igual a cero, entonces lo conectamos con verdad. Ok. Y si esto es verdadero, es decir que en mi pistola hay cero balas. Entonces vamos a decir que cargador de pistola. Vamos a decirle que esto es mayor o igual. Y es mayor o igual a uno. Vamos a ponerle uno. Y aquí ponemos un bifurka. Entonces, si se cumple esta condición. Me estaría preguntando la siguiente condición. Si mi cargador es mayor o igual a cero. Ah, perdón. A uno. Y el mayor o igual a uno. Entonces en verdadero tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a poner munición pistola. Munición pistola. Y le vamos a sumar. Entero más entero. Vamos a sumarle doce balas. Es decir, que me estaría sumando doce balas. Y vamos a ajustarla. Munición pistola. La ponemos en set. Y esta la cargamos en verdadero. Ok. Y se la estaríamos ajustando aquí. O sea, es decir, le estaríamos sumando doce balas a nuestra pistola. Y tenemos el cargador. Si hay un cargador. Y aparte de eso, tenemos que decir que cargador de pistola. El restable. Menos. Esperamos. Menos entero. Y cargador de pistola. Lo sentíamos aquí. Metamos este con este. Y este con este. Entonces le estamos diciendo que cargador de pistola. Pues se te ha arrestado. Bien. Voy a compilar esto. Y lo voy a probar. Voy a darle a play. Voy a sacar mi pistola. En doce balas voy a dispararlas. Llegando a cero. Ya no puedo seguir disparando. Voy a recargar la tecla R. Y me ha arrestado cero de cargador. Y me ha sumado doce balas. Ahora si me doy a R. Pues ya no puedo. Sin embargo. Habíamos hecho unos tores. De estas balas. Si yo cruzo eso. Me suma cinco balas más cinco cartuchos. O cinco cargadores. Y el resto de esas balas. Recargo. Me debería quedar cuatro cargadores. Y doce balas. Bien. Voy a recargar nuevamente. Y así sucesivamente. Bien. Ya vemos que está funcional. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con la escopeta. Y para eso vamos a verificar si escopeta en mano. Este no. Este sí. Es visible. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí. Invisibilidad. Y este es visible. Vamos aquí a llamar un bifurcar. Y este lo conectaríamos con este falso de aquí. ¿Qué? Porque en un principio estaríamos preguntando. Si es visible la pistola en mano. Si esto no es visible. Pues en falso. Me estaría preguntando si es visible la escopeta en mano. O viceversa. ¿Ok? Entonces llamaríamos la munición escopeta. Y aquí en este punto voy a ir un poco más rápido. Munición escopeta. Y le voy a poner si es igual. Va a ser exactamente lo mismo de arriba. Si es igual. Vamos a llamar un bifurcar. Entonces si es igual a cero. Entonces lo conectamos en verdadero. Y desde aquí llamamos al cargador de la escopeta. Cargador de escopeta. Y le ponemos que aquí. Si es mayor o igual. Si es mayor. O igual a cero. Que se llame un bifurcar. Y ya no debería ser cero. Sino uno. Y es mayor. O igual a uno. Entonces aquí ya ajustamos. Pues munición de escopeta. En munición escopeta. Y le estaríamos sumando. No doce. No igual que la pistola. Sino que lo queremos dejar. En nueve. Me estaría sumando una cantidad de nueve balas. Esto lo ajustamos aquí con cargador. Perdón. Munición escopeta. En set. Ahí. Estaríamos ajustando esas balas. Nueve. Y ya me quedaría restar ese cargador. Cargador de escopeta. Entonces. A. Menos. Menos uno. A. Cargador de escopeta. Me estaría ajustando ese menos uno. Bien. Entonces de tal manera. Quedaría exactamente igual aquí. Munición pistola. Munición pistola. Se estaría ajustando esa doce. Y aquí munición escopeta. Estaría ajustándome nueve balas. A esa munición escopeta. Y me estaría restando un cargador. Voy a compilar. Y vamos a probarlo. Entonces. En un principio. Vamos a gastar las balas. Para ver si rompimos algo. No. Está todo ok. Voy a recargar. Perfecto. Voy a guardar esa pistola. Y voy a sacar la escopeta. Si yo disparo. De un solo balazo. Debería restarme las nueve balas. Ahí está. Voy a disparar. No disparar. Voy a recargar. Con la TKR. Ya me queda un cargador. Y nueve balas. Voy a volver a recargar. Y ven que tengo las nueve balas. Perfecto. Ya con eso. Solucionamos el tema entonces. De la recarga. De nuestras. Nuestras balas. Bien. Voy a dejar este capítulo hasta aquí. Ha sido un capítulo cortito. Quería mostrarle más o menos. Lo que hice. La verdad es que he estado. Demasiado ocupado. Por eso no he subido. Videos tan. Tan. Tan rápido al canal. He tenido muchas cosas que hacer. Pero bueno. Ya vamos para. De pronto. Nuevamente. Subiendo más contenido. Al canal. Eso ha sido todo el video. Por ahora. Y los veremos en el próximo video. Hasta luego.